Hoy el Partido Popular y nosotros tenemos que ofrecer a nuestros militantes y a nuestros votantes un proyecto ilusionante y un proyecto de futuro. Y creo que un Partido Popular fuerte y unido y un Partido Popular con convicciones tiene que estar preparado y tenemos que estar preparados para luchar por España y por los españoles. Y creo que Pablo Casado puede ser para ello una magnífica opción. Bueno, yo creo que tengo un mensaje de renovación ideológica que creo que está bien y también un mensaje de integración que también creo que está bien. Este partido tiene que contar absolutamente con todo el mundo. No podemos permitirnos el lujo de que nadie se quede fuera. Yo creo que eso también lo ha explicado con mucha claridad. Yo me veo como presidente del Partido Popular y creo que el Partido Popular va a ganar y por tanto espero que esa candidatura vaya muy bien. Ganemos y sobre todo como yo es suficiente para transformar España. No hay ninguna fractura. Yo soy experto en coser y vamos a salir más unidos que nunca y más fuertes que nunca para ganar las elecciones. Esto va muy bien, sinceramente va muy bien.